Murió la actriz mexicana Adela Noriega a los 52 años.La actriz falleció a causa de una hemorragia cerebral hoy en un hospital de la Ciudad de México, según detalló su familia. La actriz mexicana Adela Noriega se encontraba internada en un centro de salud tras haber sido encontraba inconsciente en su domicilio luego de sufrir un paro cardíaco durante la semana pasada. Lamentablemente, durante el día de hoy se dio a conocer la sensible noticia de su fallecimiento. Junto luego de ser internada de urgencia tras sufrir una hemorragia cerebral, Adela Noriega falleció este martes 10 de mayo en el Hospital Ángeles, México. La actriz mexicana de 52 años fue operada de emergencia y trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde perdió la vida. Punto la reconocida actriz de 52 años estaba siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos, UCI, luego que no despertara de la operación de emergencia que le hicieron para tratar una hemorragia intracerebral. El 7 de mayo, Adela Noriega había llamado a emergencias debido a un fuerte dolor de cabeza, coma y durante la tarde del mismo día, fue encontrada inconsciente en su domicilio. La actriz mexicana Adela Noriega fue una de las estrellas que dominaron la televisión de su país durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. En sus 20 años de carrera, tuvo papeles estelares en varias producciones, como Quinceañera, Guadalupe y María Isabel. Fue en 2008 cuando realizó su último proyecto, Fuego en la sangre, que, pese al éxito que tuvo, marcó el final de su carrera, pues desde ese momento se ha desvanecido del mundo del espectáculo. La plataforma se despidió del artista con un mensaje en sus redes sociales. Adela Noriega, una actriz brillante que fue pionera en la industria del cine mexicano, falleció hoy. Gracias por tu gran actuación y energía. Fue un honor trabajar con ella. No olvidaremos todos los momentos de Adela Noriega, quien dio lo mejor de sí para brindar un buen trabajo, señalaron. Luego de la participación de Adela en el video, surgirían los rumores de un romance. Adela Noriega, un hombre, que, pese a la participación de Adela Noriega, 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 que, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.